Mira lo que pasa cuando llegas un arma a nivel 6 en Dominion Free Fight Y para ello nos vamos a ir a las armas y le damos en Dominion Y como pueden ver sale la Miniusi a su máximo Dominion Y si se fijan a mano derecha llegamos el 99% de la barrita completada Estamos a casi nada de llegar a nivel 6 de Dominion de la Miniusi Así que en este video te diré la forma más rápida de subir el nivel de Dominion de un arma Y así puedas ascender tu arma y conseguir el botón de disparo rápidamente Y de paso vamos a llegar la Miniusi a nivel 6 en Dominion Y iniciamos que para subir rápidamente el nivel de Dominion de un arma Lo puedes hacer jugando solamente los modos de Battle Royale y Dual Squadras Ya sea clásico o clasificatoria Ya que los otros modos del juego no te contarán para llenar la barrita En cuanto a modo de juego que te recomiendo es BR Porque es más fácil de encontrar tu arma ya que en Duelo de Escuadras Debes tener suerte que te toque tu arma en la tienda Y en BR solo debes encontrar tu arma y empezar a jugar con ella Y ya solo te quedaría eliminar la mayoría de enemigos posibles También hacer click con disparo a la cabeza Y por último hacer el mayor daño posible Por lo que también puedes rematar a los enemigos que tumbes Para aumentar así más el porcentaje de Dominion de tu arma Ya que en esta actualización es más fácil de subir el nivel de tu arma Y tara solamente subimos el nivel de Dominion de la Miniusi a nivel 6 Y tenemos otra barrita que completar para llegar a nivel 7 de Dominion Ya que ahora tendremos niveles de Dominion para nuestras armas Por ahora no hay recompensas Y tampoco se sabe cuál es el nivel máximo de Dominion que podemos llegar con una arma